Este rollo estilo es falta, tu sabes que ya vengo con esta camisa blanca Destaca, sobre el puto flow este motherfucker Así va soltando el show y mira que aplasta Sabes que ves el tallar, te arrastra sobre el piso Así lo hago tu improviso, sabes yo tengo un hechizo Y yo no estoy todo así, porque soy un MC Así que lárgate, mira como lo hago tu flow, te escapará que no Mira como lo hago hermano, tu mejor, cállate Así es el MC y derretido, tengo al hermano, sabes yo lo soy el favorito Sí, sí, sí Ah, sí, sí, vale Pues así, tú lo sabes, yo conmigo Yo, 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 tú tienes murequitos Y el mío más grandito es acabar en el piso Así lo hago así, y mira el tono es todo flaco Así lo hago así, y yo aquí te atrevo Y mira, va, voy a acabar con toda tu troma De puntito, falta pajero, porque solo eres tu palo con ropa 10 segundos Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo